Bueno, volvemos al este chicos, está en contacto con nosotros el presidente del Atlético Club San Martín, Damián Reyes, y también el técnico, lo mencionaba Julián Imacio, histórico, lo del Toti Arias, Sergio Toti Arias. A los dos los saludo, entiendo que están allí, bien acompañados con Oscarcito Campi, a quien le agradezco. Felicitaciones a los dos, arranco por Damián, y después por el Toti, sensaciones de este momento histórico para San Martín y para ustedes. Damián y Toti, felicitaciones. ¿Qué tal? Bueno, gracias Tano. Buenas tardes, buenas tardes, sí. La verdad que es indescriptible lo que estamos sintiendo hoy. Terminamos con 16 años de angustia, de tristeza, de pena, y bueno, esperemos sentar las bases para que de ahora en más no volvamos más y hagamos el club grande como siempre lo hemos querido. Absolutamente. Toti, ¿en tu caso? ¿Sensaciones? ¿Qué haces, Tanito? ¿Cómo estás? ¿Y cómo va a ser las sensaciones? Estamos allá arriba. Mira, realmente este proceso tan corto, creo que es mérito de, como te dije, en otras oportunidades de la diligencia, que es netamente chacarera, que no lo busca con el club y que realmente nos dio todo a nosotros en la faz favorística, creo que nos acompañó y se dieron todos ingredientes. Realmente el domingo quizás tendríamos que haber finalizado con toda esa convocatoria y nos quedó un gusto amargo. Y bueno, esta resolución o el partido que se podía jugar se hizo esperar, pero realmente hoy creo que el mérito realmente es positivo para nosotros y podemos festejar, ¿no? Claro, claro. El mérito está en haber llegado, ¿no? Y haber armado un plantel para un torneo tan difícil, Damián y Toti, la pregunta va para los dos. Porque es un torneo muy complejo. De hecho, San Martín en estos 15 años jugó una sola vez a la final. O sea, no es tan fácil como muchos piensan o creen. Sí, por supuesto. Son tres meses de competencia. Tuvimos el agregado de que también fue un calendario especial por el Mundial, en el cual no teníamos muchos jugadores a disposición. La verdad que nos costó a placer el reto. Si tanto sufrimiento, tanto malo rato o sinsabores que tuvimos eran necesarios para hoy estar con esta noticia, hoy te digo con el diario del lunes que lógicamente que valió a la pena. Claro, Toti, fue muy difícil, ¿no? Muy complejo todo. Valió a la pena. Sí, muy complejo. Además por el calendario, ¿no? Estaban todos en competencia. Nadie quería venir a San Martín por cómo estaba el club. Por ahí, por lo que había pasado con el tema de los ninches y todas esas cosas. Pero realmente creo que pudimos armar un equipo competitivo, como te dije recién. Con el acompañamiento nos dieron todo para poder tratar de entrenar de la mejor forma y volcarlo dentro del campo y, bueno, hoy está todo alineado. Un club grande como San Martín, con la historia que tiene, realmente demostramos que es de otra categoría y dimos el salto que teníamos que dar y, bueno, el proceso está vigente, ¿no?